a las cosas que han sucedido a lo largo de este año. Bueno, decirles que por responsabilidad muchos de ustedes pensarán por qué se hace este acto en el mes de agosto. Nosotros lo hacemos por responsabilidad, por nuestra trayectoria, porque queremos que es bueno decirle a los vecinos lo que hemos hecho durante este año. Y os voy a decir algo más. Estoy contando a la gente, creo que he contado a 60 personas, más algunas que hay en los bares. Para nosotros, con una sola persona que nos estuviera escuchando, que tuviera interés en lo que hacemos por nuestro pueblo sería más que suficiente. Creo, para que no se me olvide, que ahí están para que se pueda votar por la Fuente Morisca, algo que todos siempre estamos diciendo que queremos. Esta noche es la última oportunidad y mañana a la 1 de la tarde se abrirán las unas para saber qué proyecto es el que ha ganado y que inmediatamente ese estudio de arquitectura se ponga a hacer el proyecto definitivo y en serio, para que el año que viene, como ha dicho Juan Ángel, sea una realidad y todos podamos disfrutar de la Fuente y de su entorno, que creo que va a ser lo que le faltaba a este espacio, que hoy estamos disfrutando, pues uno de nuestros compromisos que tuvimos en su día, que era derribar la Casa del Médico y hacerlo plaza. Creo que el tiempo ha dado la razón, al menos a nosotros nos gusta, nos encanta y creo que hoy Turret tiene una plaza acorde con la población que tiene. Yo creo que es importante para nosotros partir de algo y de algo es que hay que tener memoria para no olvidar, para que la gente recuerde lo que había, lo que hay, lo que se encuentra, los que veo gente que hay de fuera cuando viene cada año y los que aquí vivimos, para que puedan comparar situaciones de lo que es una legislatura tras otra, de cómo se trabaja en beneficio de nuestros ciudadanos, de cómo se administra lo que es de todos, lo que es de ustedes y qué responsabilidad asume cada uno cuando le toca gobernar. Porque, desgraciadamente, a nosotros, las veces que nos ha tocado, hemos tenido que asumir la ruina total que nos han dejado los socialistas siempre en este municipio. Hoy queremos hablar de lo que hacemos, como han hecho mis compañeros. No quiero hablar de la oposición porque ni está ni se le espera, ni está ni se le espera y porque en realidad aportan muy poco al municipio. No lo aportaban cuando estaban gobernando y mucho menos desde la oposición. Quiero decir que para nosotros, cuando llegamos y nos encontramos con esta situación, asumir este reto nos dio fuerza y por ese reto trabajamos. Y ese reto solamente lo podemos superar y lo saben mis compañeros, que es con trabajo, gestión, gestión, gestión y administración de lo que es de todos. Comentaban, porque no me queda más remedio que repetirme, para hacer una pequeña valoración, mis compañeros, pues haber dado datos más técnicos de los préstamos, de lo que se debe, de lo que no se debe. Pero claro, cuando llegamos a un ayuntamiento, donde nosotros tuvimos la oportunidad de hace seis años, la legislatura anterior está seis meses, estuvimos seis meses, donde se nos echó con una moción de censura, porque se juntaron tres concejales, estos tres, y tres y tres son seis, y llegaron a un acuerdo, tanto económico para tener todo sueldo, como para estar tres años y medio, que han sido los tres años y medio de más desastre, de más ruina, de más dejadez, de menos querer a nuestro pueblo, que se ha conocido en la historia de la democracia de Turres. Ni en los tiempos del hermanísimo, que estuvo doce años, ni en el otro, ha sido una debacle como estos tres últimos años y medio. ¿Y por qué digo esto? Mirad, cuando nosotros llegamos, en el año 2007, en el ayuntamiento había un préstamo de 790.000 euros, y una operación de crédito de 233.000. Eso es lo que había, más que hubiera quizá un millón a proveedores. Estuvimos seis meses, nos encontramos con que José Navarro, antes de irse, había encargado una serie de obras, de unos nichos en el cementerio, otras cosas en el pueblo, por valor de otros 700.000 euros, sin partida presupuestaria, sin dinero, y que se quedó ahí la deuda. En los seis meses que estuvimos, llevamos una operación de crédito al ayuntamiento, fue aprobada por todos, como no podía ser de otra manera, puesto que la habían generado ellos, y cuando nos echaron, en enero del 2008, ese préstamo no se había ejecutado. Lo ejecutaron los otros seis que entraron después, don Rodrigo, don Paco y compañía, y don Melchor. Ellos ejecutaron ese préstamo unos cuatro meses después, para pagar esos 750.000 euros. Bueno, decir que eso fue en 2008, ellos entraron en enero. En 2009, sacaron un préstamo de un millón y medio de euros, un millón y medio de euros, a Cajamar, para pago a proveedores, hasta finales, que eran todos los proveedores que se les debía, hasta finales de 2009. Y, en junio de 2011, cuando hemos vuelto a entrar, un año y medio después, hubo que sacar un préstamo de 3.200.000 euros de facturas que estaban en el cajón, que la habían ido acumulando en un cajón, para pagar a proveedores. Es decir, en el plazo de tres años y medio, sacaron uno de 750.000 euros, uno de un millón y medio y otro de 3.200.000 euros, que tuvimos que sacar para pagarle a proveedores. 3.200.000 euros y uno y medio, cuatro y setecientos, al barredor de 5.500.000 euros. Pero no teniendo bastante. Con esa inquisición que inició en nuestro ayuntamiento, con nuestra sorpresa, llegamos y cada dos meses cada uno nos aparecía una deuda nueva. Nos encontramos con que habían recibido casi 300.000 euros por un pabellón, cosa que no sabemos dónde está el pabellón. Y, claro, la Junta después nos pide el reintegro y tenemos que devolver esos 300.000 euros con sus intereses, que son más de 400.000. Ya hablamos de euros y nos olvidamos de las pesetas. Estamos hablando de más de 60 millones de pesetas del pabellón. Pero es que hicieron un acuerdo económico con una empresa llamada Obras Campo, del polígono industrial, que era por cuatro millones de euros, adelantaron 450.000 euros, que tenían que estar en una cuenta hasta que se terminara, se lo gastaron, Obras Campo fue un contencioso, ganó, hay que devolvérselo, y se lo estamos devolviendo a Hacienda, porque Obras Campo tiene una deuda con Hacienda, y le estamos devolviendo más de 600.000, que son más de 100 millones de pesetas. Igual pasó con una escuela-taller, igual pasó con el centro médico, subvenciones de 70.000 euros, de 60, de 80, se las gastaban, se las gastaban y ahora hemos tenido que devolverlas con interés. Y así, una y otra, hasta llegar al 9, que luego han sido más de 10 millones de euros, en tres años y medio. Fijaos cuando llegamos nosotros y nos encontramos con esta situación. Yo cuando hablaba, Juan Ángel, y mis compañeros de las obras que se han hecho en estos dos años, me han dado ganas de dar una voz y decir, compañeros, ¿cómo hemos podido hacer esta obra sin poner un solo euro? Claro, si no lo tenemos, ¿cómo lo vamos a poner? Pero, ¿cómo se han hecho? Pues lo vamos a explicar. Ahí está la diferencia de gastar y tirar, ahorrar, hacer y gestionar, para que no nos cueste dinero. Como digo, los proveedores, aquí era un escándalo. Venían los proveedores, había una persona que recibía a la gente, porque directamente no tenían acceso al alcalde ni al teniente alcalde, al concejal de Hacienda. Los proveedores ya se aburrían de llamar, de venir, de estar, para cobrar, porque nadie le atendía. Se ha ido a Almería, está reunido, no le puede atender. Era un escándalo. Hoy no tenemos ni un proveedor. No tenemos a nadie que venga a reclamar nada. Nos pueden llamar, ya saben que cuando podamos pagar, les vamos a pagar. No tienen por qué darse viaje en balde. El Gobierno le hemos convencido para que nos ayude, para que nos adelante dinero para el pago a proveedores, para darle seriedad a este ayuntamiento, igual que al país, porque no se puede arruinar a las empresas y financiarte con el dinero de las empresas. Para que luego esas empresas no funcionen, se vayan a la quiebra, echen los trabajadores. Hay que ser serios y responsables. Y cada uno tenemos que administrarnos con lo que tenemos y con los ingresos que tenemos. Y no hipotecar el futuro de cinco corporaciones más, de nuestros hijos, de nuestros nietos. A eso no hay derecho. Y nosotros así lo vamos a estar explicando año tras año. Año tras año. Deciros que llegamos... ¿Cómo nos vamos a recordar? No quiero que se pierda la memoria. Ha dicho Isabel que algún mes hemos llegado tarde a pagarle a los trabajadores. Uno. Porque los dos primeros, cuando llegamos, no solo que no había un euro entre todas las cuentas, que había ocho mil euros, sino que la noche antes, recordar, hicieron un descubierto de ciento ocho mil euros en el banco. Para pagar a X proveedores o a X amigos, más anticipos que tenían pedidos a las distintas administraciones, de los dineros que recibimos todos los meses, de los fondos generales del Estado y de la Junta de Andalucía. Anticipos de todos. Para que no recibiéramos en cuatro meses ni un solo euro. Y estuvieron los trabajadores dos meses sin cobrar. Pero no solo eso, sino que nos dejaron veinticuatro familias en un taller de empleo. Veinticuatro familias en un taller de empleo, que también había que pagarles. Y no habíamos recibido un duro del taller de empleo. Que muchos de vosotros recordaréis que nos tuvimos que encerrar en Almería el teniente de alcalde Juan Ángel y yo, en la Junta de Andalucía. Para conseguir, porque fue un reto político hecho por los socialistas de Turri y de Almería, para que no pudiéramos pagarle a los trabajadores. Y encima los utilizaban a los del taller de empleo. Y tuvimos narices y nos encerramos allí. Y allí íbamos a estar hasta que eso se aclarara. Y nos dieron los plazos para poder ir al dinero para poder pagarles. Porque era de justicia. Y nos estaban utilizando. Y ese es el trato que hemos recibido, tanto de los políticos turreros, como de algunos de la Junta de Andalucía. Como digo, un confirme de dos empresas, que era del Cano y de Grima Balastegui, de unas obras que habían realizado, de esos 700.000 euros que se debían. Pues habían hecho un confirme y habían sacado el préstamo. También se lo habían gastado en el banco. Y luego no se los tuvimos que pagarle al banco. Porque el banco le pagó a ellos el tema. Todos los reintegros que se ha dicho que tenemos que devolver. Quiero comentar, porque me duele mucho y sé que no es que no estemos estados a la altura, es que lo hemos intentado, pero lamentablemente no lo podemos conseguir. Sabemos los problemas que tienen muchos vecinos de este pueblo. Con el tema urbanístico. Con las zonas verdes indebidas, hechas políticamente. Con los planes parciales que no se pueden llevar a cabo. Como es el de Geábitat, donde iba la cesión de la Almita. Como terrenos rústicos, que están como rústicos en medio del pueblo. Ahí donde están los de los Cano. Los terrenos donde José el Popa, que para descanse, ahí detrás de don Ramón el médico. Terrenos que están en el centro del pueblo están como rústicos. Porque en su día los políticos de turno, por enemistades políticas, los dejaron como rústicos. Y luego se han hecho urbanos donde no se debía. Y donde la Junta de Andalucía cada día saca una ley, saca una norma, saca un decreto. El pota, el potarla, el pola. Y no te permite hacer ninguna clasificación. En Turre, yo lo digo muchas veces, la Junta de Andalucía, nos dan ganas de poner un cartel a la entrada del pueblo y otro a la salida, diciendo, mire usted, aunque sea una empresa que venga a instalarse, a crear 100 puestos de trabajo, si hay que clasificarle suelo, no se pare en Turre. Porque no tenemos derecho a clasificar nada. Porque estamos todos ocupados con los suelos que hay clasificados en Cortijo Grande, el polígono 2 y el portígono 1, donde hay más de 4 millones de metros cuadrados. Calificados, especulativos, donde no se ha desarrollado nada. Donde no se ha hecho una vivienda. Donde no se ha urbanizado nada. Tenemos la pilica con otros 2 millones de metros exactamente igual. Y Turre no puede crecer por ninguna de sus partes ni de sus márgenes. Es decir, estamos completamente hipotecados si esta Junta de Andalucía no cambia o entre todos la cambiamos. que ya llevamos en Andalucía 35 o 40 años, igual que con Franco, con los socialistas de Andalucía. Ya está bien que se den una vuelta y que nos dejen trabajar un poco a los demás. Como digo, tenemos grandes problemas con un tanatorio, con un camping que no hemos podido llevar a cabo ni ayudarle a vecinos de Turre que siguen teniendo esos problemas. Algo que nos preocupa y como podéis imaginar sin ninguna de las dudas es la situación familiar de muchos vecinos de Turre. El trabajo, la familia. Claro, también le hemos dicho, yo recibo a toda la gente y también se lo he dicho a muchos muchachos que vienen con 20 o 25 años que no piensen que el ayuntamiento es el futuro de su vida ni de su familia. Un muchacho con 20 años ni con 25 no puede crear una familia estando a expensas de que el ayuntamiento le pueda dar un mes de trabajo en dos años, en uno o en tres. Tiene que pensar levantarse todas las mañanas e irse a la playa al chiringuito a la obra al caracol hasta que las cosas mejoren hasta que las cosas mejoren y trabajar en lo que pueda. Si trae 20 euros 20 si trae 40, 40. Pero eso no quiere decir que el ayuntamiento no seamos conscientes y que no tengamos responsabilidad en la vida de nuestra familia y que no deseemos lo mejor para ella. Con esto quiero decir el ayuntamiento por ley no puede contratar a nadie si no fuera por ley tampoco tiene dinero para contratar a nadie pero si hemos demostrado hemos demostrado que el poco o mucho trabajo que hay se reparte sin colores donde la gente no ha trabajado tres meses ni cuatro no ha trabajado uno porque es mejor tener unos 900 euros que otros 4.000 que lamentablemente no ha habido trabajo para más esa es la realidad pero que todos lo habéis visto que los trabajos que se han hecho en Turre lo han hecho empresas de Turre con personal de Turre no empresas de fuera y ha habido que trabajar mucho para que esos trabajos se le adjudiquen a empresas del pueblo que ahora más adelante las comentaré y todos sabéis que los trabajadores han sido del pueblo los pocos o muchos que se han necesitado pero eso no quiere decir que no lamentemos la situación por la que hay tengo que recordarle a los vecinos de Turre que le hicimos el año pasado esta semana vamos a tener una reunión también con el gerente y la jefa de personal de Primaflor tenemos interés en que haya una cuella de Turre para trabajar en la lechuga como se ha trabajado toda la vida en el tomate en la lechuga porque es dignidad trabajar y traer un sueldo para que tu familia se pueda criar y pueda vivir y vamos a seguir insistiendo por eso porque estamos pensando en los demás en la empresa en buscar trabajo para que nuestros vecinos puedan trabajar se ha comentado aquí que pronto van a entrar 17 a trabajar durante un mes se podrían contratar por un mes y medio pero hubieran sido 10 o 11 hemos preferido 17 por un mes y cuando pase la feria se van a contratar 18 o 20 para limpiezas forestales en la Sierra de Turre es decir vamos abarcando hasta donde podemos desde la administración y el compromiso con las empresas que se le adjudican esos trabajos porque yo sé que todo el mundo tiene derecho pero ¿qué pensarían los ciudadanos de nuestro pueblo los que llevan mucho tiempo parado los que están pasando mucha falta? pues cuando vienen otras empresas hay que trabajar que tienen derecho que este es un territorio nacional y traen sus trabajadores de otras zonas nosotros queremos que sean de Turre y así lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir demostrando se ha comentado aquí que se ha empezado un taller con unos becarios que solamente cobran 400 euros deciros que solamente hay 4 pueblos en la provincia de Almería 4 que hayan conseguido un taller de diputación y Turre ha tenido el privilegio de ser uno de ellos no por mérito del alcalde ni de nuestro trabajo sino quizá porque en la diputación pues también se dan cuenta de los pueblos que más lo necesitan como digo es uno de los 4 hay 10 10 alumnos que cobran pero lo más importante es que van a terminar con un título de cocina de profesionales de cocina para poder ir mañana a trabajar en la hostelería en un hotel en un restaurante donde hoy te exigen una titulación y donde hay un monitor profesional de la escuela de hostelería y una directora de este taller digamos donde están estos becarios pues este ha sido uno de los 4 pueblos de la provincia de Almería mirad en principio lo más importante de lo que se puede hacer en el municipio no son estas obras que con mucho orgullo estamos contando y que vamos a seguir contando lo más importante y que nos está costando un ojo de la cara es el mantenimiento de los servicios que es el bienestar de la población el disfrutar de unos buenos servicios como vamos a enumerar porque servicios son muchos y servicios cuestan mucho dinero mantenerlos mucho personal y que como aquí han dicho porque no quiero que se me olvide mis compañeros yo a veces oigo comentarios en la calle oye es que hay muchos funcionarios funcionarios ahí los que hay es que los trabajadores es que lo de la limpieza es que el personal de la brigada de obras pero claro a lo mejor le ven en un momento determinado en que se ha parado de desayunar pero aquí lo han comentado cuando hay una avería de agua y los trabajadores empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 10 de la noche y echan dos jornadas nadie se da cuenta y así se ha pasado un día y otro y otro y cuando hay estos actos y han estallado dos jornadas y en turre jamás les hemos pagado ni una hora extraordinaria a nadie porque ni podemos ni queremos porque esa no es la filosofía igual que ahora cuando hable de Urbaser y del personal que hemos recuperado cuando hay una o dos personas de baja cuando hay dos de vacaciones el resto tienen que hacer el trabajo de los demás porque nosotros ni pagamos horas extras ni metemos personal de relevo porque no nos lo podemos permitir y porque el esfuerzo que estamos haciendo en este municipio lo tenemos que hacer entre todos y los trabajadores lo mismo que les felicitamos pues tienen que dar la talla porque tienen el privilegio de tener un sueldo seguro y ese sueldo sale de los bolsillos de todos vosotros de todos los ciudadanos de turre por lo tanto les felicito pero la misma vez quiero que comprendan que tienen el privilegio de ser trabajadores más o menos remunerados del municipio que se deben a todos vosotros y a todos nosotros como digo los servicios cuestan muchísimo dinero fijaros el alcantarillado los atranques el camión que vale 220 euros cada vez que viene cuando empieza a salir con perdón la mierda por una calle y empiezan las máquinas a trabajar y te das cuenta que no hay tubos que los tubos que eran de hormigón se han desintegrado íntegramente no quedan más que como una cueva el hoyo ya ha habido que levantar la calle y poner todos esos tubos nuevos ya os contaré como se puede hacer todo eso cuando hable de la electricidad si cuando llegamos al ayuntamiento ni nos servían un tubo ni venía el camión ni nos vendían una bombilla ni nos vendían nada ni nos servían nada y cuando llegaba el vecino mira mi farola que lleva dos años mira que aquí no tenemos luz mira que aquí el agua y nosotros decimos madre mía y como vamos a resolver todo este problema si no tenemos un duro si no nos sirve nadie ni un camión de cemento los trabajadores lo saben bien ni un producto de limpieza bueno pues hay que empezar a trabajar hay que empezar a utilizar y a darle seriedad al ayuntamiento a utilizar empresas amigas que crean en nosotros y vamos a darle a las personas de turre los servicios que ellas se merecen aunque otros lo hayan dejado tirados por tierra lo hayan hundido para que no pueda haber esos servicios vamos a trabajar en sentido hablando del alcantarillado la tranque se han hecho varias calles como fue la calle La Rosaleda y otras muchas muchas que se han cambiado la electricidad como he dicho farolas bombillas el camión grúa los cables que robaron a la altura del colegio cables en ningún sitio tuvimos que hablar con la empresa Portillo seis mil cuatro mil hazlo lo hacemos ya nos pagaréis vamos a darle calles que hicieron donde tenían que haberlo hecho las empresas que se marcharon sin terminar la calle Azahar donde vive Felipón Felipe el hijo de Felipe Gómez no había cables hemos tenido que meter los cables en las farolas que tienen que haberlo hecho las empresas para que tengan luz y como eso cientos de cosas allí se dejó Cañizares aquello hundido donde muchas personas de Turre tienen viviendas hemos tenido que poner cable y cable y darle electricidad a todas esas calles día por día y sin tener un solo duro mantenimiento de jardines cada dos por tres vienen los vecinos mira que mi jardín está un poco abandonado no os preocupéis que vamos a ver si la brigada de obra a ver si con el PER y cada vez que podemos le damos un repaso a los jardines eso vale dinero mantenerlos regarlos las plantas eso vale las instalaciones deportivas ¿quién nos recuerda aquí la riada del 28 de septiembre del año pasado? ¿qué pasó con las instalaciones deportivas? ¿qué pasó con las pistas de pádel? ¿con las pistas de tenis? ¿con el campo de fútbol? ¿qué ruina se generó? os tengo que decir que nada más que la maquinaria para limpiar aquello que hubo que esperar un par de meses o tres para que el barro se oreara bueno no os voy a contar porque no debería decirlo la limpieza de las máquinas no nos costó un duro porque lo hicimos a través de diputación diciendo que estaban las máquinas en otro pueblo fijaos que estaban en otro municipio en Monturre para que no nos costara un duro miento nos costó un día un camión del Chupí y otro camión del Cano para sacar porque el camión que tenemos de diputación con la maquinaria que había para que pudieran sacar el barro y llevárselo de ahí los trabajadores del ayuntamiento poniendo bordillos limpiando los camiones que hemos traído de Yeso para restaurar las pistas la pista de Padre nos costó 5.000 euros hacer la nueva que se pagaron y el campo de fútbol que por suerte lo vamos a hacer nuevo que ahora hablaré más adelante de él lo vamos a hacer nuevo íntegro vallado el césped artificial el sistema de riego con seis cañones con sus cubas todo lo que es el asfaltado y alumbrado delante del campo las salidas del agua va a ser una gozada y más adelante tenemos que hacerlo como si fuera otra pista de Padre y vamos a hacer con el presupuesto de los bomberos asfaltar por la otra parte de las pistas y luego lo vamos a hallar y vamos a hacer una instalación deportiva como Turres se merece para el disfrute de todo y sin un duro todo eso lo vamos a hacer y como digo va a ser muy pronto porque está firmado con diputación lo que es el campo de fútbol que como digo después me repetiré y seguiré hablando de él el agua decía Juan Ángel que le preocupaba el agua el agua nos preocupa a todos el agua es el agua de la calidad que quizás no ha tenido ningún pueblo aquí el alcalde que en ese momento fui yo puso un bando por responsabilidad porque Turres no tenía por qué ponerlo para que la gente puesto que teníamos una fuente no se bebiese el agua porque había problemas en otros municipios pero el problema es que luego al final han resultado muy poca monta porque la diputación lo resolvió bien cogiendo y al día siguiente metiendo el agua de la desaladora de carboneras para que los que querían utilizarlo políticamente no tuvieran oportunidad de dar un paso más allá del que ya habían dado porque se trabajó con seriedad aunque el agua cueste más de la desaladora porque fue algo de los tirolometanos que fue como consecuencia de los barros que entraron con la lluvia famosa del 28 de septiembre pero lo más importante del agua es generar la posibilidad de que en Turres no falte el agua yo en el primer año que estuvimos sé porque yo no sé si es defecto o virtud le doy el teléfono a todo el mundo sé cuántas personas me llamaban y me decían que venían de trabajar que no se podían duchar que tenían los niños que eso no había derecho que no los podían asear que nadie se podía asear que no podían dormir y nuestra primera función y la diputación pensaba como nosotros era garantizar el servicio del agua no nos importaba enterrar 220.000 euros de un depósito al otro para garantizar el agua para cuando se rompe la bomba de nuestro pozo para cuando se acabe el agua de nuestro pozo si hacemos mañana otro no la hay para que el agua de Galasa pueda llegar al depósito de arriba que le da agua a dos tercios del pueblo y puedan tener agua aunque algunos días le ha salido turbia que nos gastamos 10.000 euros en una cosa en una innovación total en limpiar las tuberías dos kilómetros de tubería de los depósitos de Aturre que vino de Barcelona un camión con hielo se limpiaron las tuberías con hielo porque el hielo va haciendo la rozadura en los tubos y como se deshace y se sacó bastante de lo que crea como ha dicho Juan Ángel del hierro que tiene el agua del pozo a veces en algunos sitios hemos tenido algún problema y nuestra brigada está al momento allí las cosas no las podemos resolver inmediatamente para eso está nosotros damos las instrucciones a las personas que entienden para que tomen las medidas necesarias que esa es nuestra función y ponerlo en medio a su disposición ponerlo en medio a su disposición para que eso se pueda resolver y después administrar económicamente cómo llevar a cabo todas esas funciones nosotros hablamos del agua no nos escondemos el precio del agua hemos subido el agua claro es que vale mucho dinero a Real Avería y no se puede estar regalando el agua ni el agua que se tira hemos subido el agua y vale igual que los demás municipios pero os tengo que decir que desde este mes el agua que nos sirve Galasa es 25 céntimos metros cúbicos más barata que antes la que nos sirve a Turre porque en el año 2009 nos pusieron el agua en alta a Turre a 0,95 euros en metros cúbicos donde en ese consejo de administración en esa junta general estaba don Francisco Ortega alcalde de Turre y don Rodrigo Sánchez donde no protestaron donde le estaban poniendo el precio en alta mucho más caro que se le ponía a los demás pueblos a los vecinos en baja esto que quiere decir que Galasa llevando el servicio de avería el agua que se pierde los impagados ponía el agua a los vecinos a 0,57 y a nosotros que nos la servía en alta que es nada más que poner un contador ir midiendo lo que entra en nuestros depósitos nos la ponía a 0,95 25,30 céntimos más cara el metro cúbico que al resto de los ciudadanos donde ellos le arreglan la avería los impagados y aquí las averías las pagamos nosotros los impagados los asumimos nosotros y todo lo hacemos nosotros y nos lo ponían a 0,95 y no defendieron para nada nuestro municipio como en tantas cosas que han hecho como en tantas cosas que han hecho nos pedían que el agua que había que subirla que era cierto que no se podía seguir así que no se podía hacer un servicio deficitario de esta manera bueno cuando lo íbamos a pleno lo votaron en contra nos pedían ellos y que se lo diéramos a una empresa están deseando que se lo diéramos a una empresa que quizá algún día se le dé para que lleve lo que es el agua para intentar movilizar lo que ellos son incapaces porque para movilizar hay que estar cargados de razón y en el tema del agua ellos nunca van a tener razón porque nos metieron en un agua carísima y querían vender la nuestra regalada y eso el pueblo jamás olvidará y nosotros si tenemos que decirle a los vecinos que hay que tomar soluciones las tomamos y que si decimos que no hay agua en la sierra como decíamos que antes si la había es porque antes había dos mil habitantes en Turre y hoy hay más de cuatro mil y más de cuatrocientas piscinas y no nos escondemos para decirle a la gente la verdad y luego la gente que haga cada uno lo que quiera con sus razones con sus sentimientos con sus creencias pero decirles la verdad y cuando dicen la verdad nada tienes que temer por lo tanto nosotros no tenemos ningún problema para hablar ni de agua ni de ningún otro tema que venga a colación como han dicho se hace la analítica del agua tuvimos que quitar una de las dos empresas no entendíamos por qué había dos empresas para la analítica por qué ese gasto como pasaba con el mantenimiento del campo de fútbol dos mil euros al mes una empresa de Macael claro llevaban sin pagarle se le debían setenta mil euros que hemos tenido que pagarle que se le debían y quitarle el servicio como se lo quitamos como hemos quitado otros que ahora más adelante veremos aquí se habla pronto y comentaba la concejala de festejos y la de cultura de las actividades que se hacen durante un año esos son servicios servicios que hay que hacer ¿qué pensaría el océano de Turre si dijera no se van a hacer las fiestas de San Francisco? dirían bueno ¿y qué clase de políticos son estos que tenemos? que no tienen dinero que no tienen dinero que lo pinten pero ¿quiénes son ellos para quitar nuestras fiestas? y es la verdad y es la verdad y que eso exige mayor esfuerzo mayor esfuerzo hacer las fiestas con menos dinero trabajando mucho gastando un poco menos y ingresando más dirigiéndote a las empresas pues los que el alcalde tiene más acceso porque tienen más trato de calentamiento pues el que puede dar nueve mil nueve mil el que puede dar tres mil y así se llega a la conclusión que nadie se lo puede creer de hacer una fiesta durante cuatro días con un montón de orquestas con todo lo que lleva una fiesta y que nos cueste el pueblo de Turre solo catorce mil euros eso se hace trabajando antes costaban seiscientos setenta mil porque no recaudaban nada era gastar y gastar y ya pagar al que venga detrás como así pasaba con una empresa de huelca novena que se llamaba Espectáculo 69 que organizaba las fiestas y nunca llegó a cobrar nada y nunca llegó a cobrar nada como sabéis aquí se han hecho bueno las fiestas luego tenemos los moralicos cada vez la gente quiere más fiestas cabrera los carnavales la semana santa que hay que dar dinero la actividad de verano encuentro los turreros el montaje que cuesta mucho dinero el montaje de poner escenario de quitar con nuestra vida de obra hay una escuela de verano donde ha habido dos monitores en julio y otros dos en agosto se han arreglado todos los caminos del municipio y de la sierra que ha costado más de doscientos cincuenta mil euros aquí ha habido un momento que en Turre la gente diría ¿cómo es posible que haya tanta máquina en Turre? pues la han visto y la han visto y ahí está para los que son de aquí para los que no son de aquí que cojan su coche que se den una vuelta por la barriada que quieran de nuestra sierra por aquí entrando en la horera para los moralicos para la carrasca para el rollo para el dondo para donde quieran verán cómo están nuestros caminos cómo están nuestras sierras qué precisidad qué cortafuegos hemos hecho con la limpieza esos son servicios antes ha comentado Ramón el servicio de policía esto es que lo quiero hacer público aquí esta noche la verdad es que llevamos dos años y pico sin denunciar a nadie dada la situación económica que sabemos que se padece pero creo que ha llegado el momento pues por lo que ha dicho por lo que se hizo en el desvío con los pivotes de que la gente se la ha saltado a la torera ya de alguna manera y hay coches que llegan y ves que tienen las ruedas en dos pivotes y hay alguna zona allá del desvío donde no queda ninguno y donde los coches lo han roto aparcando es decir que se van a restaurar todos se van a poner todos nuevos todos los que faltan y desde el mismo momento en que se pongan que sepan los ciudadanos de turre que el que aparque mal o rompa un pivote se va a denunciar y se va a aplicar la ordenanza vigente es decir que ahora no va a haber engañado a partir de que se vuelvan a poner los nuevos pivotes y los aparcamientos y los aparcamientos de los mínimos válidos después de dos años y medio hemos tomado la decisión que lo mejor es que la policía ya lo pidió Izquierda Unida en el Pleno actúe en base a la ley y que los ciudadanos seramos respetuosos con el mobiliario urbano que tanto dinero nos cuesta y con nuestras instalaciones que queremos mantener y tanto dinero nos cuesta por lo tanto la policía local va a destinar tiempo y a ejercer su trabajo y su función para que todos seamos mejores ciudadanos y cuidemos mucho mejor nuestro patrimonio y nuestro mobiliario urbano el servicio de limpieza que es muy importante y que se ha comentado aquí fijaos bien porque el servicio de limpieza se adjudicó en 568 mil euros una empresa ya hemos vuelto a ser por 10 años que era algo así como mil millones de pesetas en 10 años fijaos que cariño a nuestro pueblo que interés cuando lo sacaron a concurso luego dicen que la derecha es la que privatiza los servicios aquí en Turre como siempre ha mandado la izquierda y en la comarca excepto ahora que vino una lluvia azul del Partido Popular y gracias a Dios en todos los municipios siempre ha gobernado el Partido Socialista y todos los servicios que se han llevado a cabo y que se han privatizado en Oaxaca en Turre en Garrucha lo han hecho los socialistas ellos son los que han privatizado los servicios los que no han creído en los trabajadores los que luego llegan a un pleno y te preguntan que cuántos puestos de trabajo has creado yo no sabía que el ayuntamiento se dedica a crear puestos de trabajo o que puestos son los que han creado ellos total que para no liar más le dan por 500 casi 100 millones a una empresa Urbaser por 10 años pero claro no es bastante darle sino que le dan y le pasan 11 trabajadores del ayuntamiento a Urbaser Urbaser está dos años y pico pagando a esos 11 trabajadores sus seguros sociales y el ayuntamiento jamás les pagó una factura con cargo a esos 568.000 euros al año así de gusto ahí nos encasquetaron un millón 200.000 euros que hubo que meter en el pago a proveedores de esos 3.200.000 bueno pues hemos ido luchando con Urbaser haciéndoles comprender que así lo podemos continuar que ya que se habían escapado y habían cobrado un millón 200.000 euros pues los meses que llevaban que eran otros 500 y pico mil euros íbamos a llegar a un acuerdo que se fuesen que nos dejaran el servicio y nosotros nos traíamos los 11 trabajadores nos traíamos nosotros y nosotros les pagaríamos y así lo hicimos Urbaser nos pidió un millón 166.000 euros que eran 552.000 de las mensualidades que habían pasado desde el anterior pago de proveedores más luego unos 400.000 euros que habían pagado de unas mejoras 114.000 euros que pagó Urbaser porque las mejoras eran para el servicio de limpieza para mejorar el servicio de limpieza pues vinieron y pagaron 114.000 euros por hacer una habitación en el campo de fútbol que la hizo una empresa del pueblo le dieron al ayuntamiento 85.000 euros para sacar una barredora que tenía el ayuntamiento que le habían dado en la subvención y estaba en Anta y el ayuntamiento se había gastado la subvención y no había pagado la barredora Urbaser le volvió a dar 85.000 euros para pagar y traérsela se gastaron los 85.000 euros y no sacaron la barredora y después hemos tenido que pagarle a la empresa de Anta los 85.000 euros con el pago de operadores y sacar la barredora es decir por tres veces total Urbaser nos reclamaba estos 400.000 euros así como todos los que tengáis empresas sabéis que nos pedían un 6% de todo el contrato de los 10 años por irse antes de tiempo que se llama por el lucro cesante cosa que no le admití absolutamente nada un 0% nosotros no íbamos a pagar ningún lucro cesante así como nos reclamaba de 100.000 euros que le habían adelantado del almacén municipal 100.000 euros que le habían adelantado al ayuntamiento por los 10 años de alquiler como solo habían estado dos nos pedían 80.000 euros de devolución tampoco lo admití dije que tenían que perderlo y al final se llegó al acuerdo y solo fueron los 551.000 euros de las mensualidades lo que se les hizo en un convenio a pagar en 6 años y cuando se iban tampoco firmamos y nos tuvieron que pagar 9.000 y pico euros del libro de fiesta del año pasado de las fiestas que fueron 9.000 y pico euros menos que no costó porque si no tampoco les firmaba el convenio y al final tragaron y pagaron el libro de las fiestas de 9.000 euros y no solo se les convenció de la necesidad de que se fueran sino que ha quedado una buena relación fijaos el año pasado y el anterior ellos se fueron en noviembre cada vez que hemos necesitado una limpieza a fondo con sus camiones aquí cuando antes el ayuntamiento antes de darle el servicio a ellos les facturaban a nosotros no lo han hecho gratis no hemos pagado un solo duro cuando no han hecho los refuerzos en las fiestas de turre cuando han mandado a sus trabajadores no le hemos pagado ni un solo duro y tenemos una muy buena relación con Urbasel ¿qué decir de los trabajadores? no tengo la menor duda que si no se hubiera llegado a este acuerdo no tendríamos ningún trabajador de la limpieza ha habido momentos en los que hemos estado a punto de despedir a algunos incluso dejarlos en puestos de pil a media jornada porque hay que asumir que tienes unos gastos y tienes que pagar y si tienes unos trabajadores que no tienes para pagarles la gente no puede trabajar gratis hemos estado a punto de tomar decisiones difíciles quizás algún día haya que tomarlas pero tenemos que decir que a día de hoy desde el mes de noviembre del año pasado que se fue o a hacer los trabajadores de la limpieza los 11 están cobrando mes por mes y su paga extraordinaria la han cobrado religiosamente no se les debe ni un solo duro y entonces yo digo como nosotros con 11 trabajadores más les pagamos pagamos sus seguros sociales pagamos los préstamos y como ellos que no pagaban los 11 trabajadores que no pagaban los seguros sociales que no le pagaban a la empresa no podían pagarle a nadie como administraban como gestionaban como le dieron por casi 600.000 euros durante el año a una empresa cuando otro lo hacía por 100.000 euros menos y como aquí se ha dicho nosotros lo estamos haciendo por 300.000 euros menos que son 50 millones de veces tan menos al año ahora cada uno que piense lo que quiera vosotros en vuestras casas si vais a cambiar dos ventanas y las vais a cambiar con el mismo material y uno dice que vale 1.000 euros y otro que vale 2.000 se la deis de 2.000 pensar por qué se hizo y a cuesta de qué se hizo ellos lo sabrán muy bien bueno aquí como se ha dicho y se está escuchando obras que se han hecho ya he hablado de los servicios que son lo importante de mantenerlos obras que se han hecho y que mis compañeros han dicho que a coste cero pero no han explicado cómo se puede hacer eso porque quizás a un ciudadano normal que nos está escuchando dice pero bueno pero nos van a contar que ellos no han puesto un duro de todas estas obras que se han hecho será mucho más fácil explicarlo y cómo se hace y cómo se lleva a cabo pues mira os lo voy a explicar se hace con trabajo y con gestión y donde tus compañeros en otras administraciones se marcan unas prioridades es decir cualquier persona que administre un pueblo y que dirija un pueblo es fundamental marcarse unas prioridades qué es lo que quiere hacer en ese pueblo qué es lo más necesario a qué se ha comprometido y qué es lo que puede llevar a cabo y ese es el planteamiento que nosotros nos hicimos antes de las lecciones todas las cosas que queríamos hacer quizás no se puedan hacer como ya veremos más adelante quizás vamos a hacer otras que tampoco no habíamos planteado pero que el tiempo te hace cambiar y poder cambiar tus prioridades pero tener una idea del pueblo que tú quieres del pueblo que nosotros queremos del pueblo cómo queremos que crezca cómo queremos que se tenga esos servicios en nuestro pueblo y así es donde se marcan esas prioridades cuando teníamos porque a veces dicen hay esta obra que se puede hacer pero es que según el dinero de que administración venga esa que es más prioritaria no la puede hacer porque el dinero no se puede utilizar en eso es para otra cosa es decir pues la consejería de medio ambiente tiene dinero pues para arreglo en la sierra para limpieza forestales y las de obras públicas tiene para otra cosa es decir tienes que administrar el dinero en cada consejería y coger pues a veces cosas que te gustaría más gastar en otra cosa pero que no puede ser así entonces como diputación por ejemplo tiene la misma prioridad que teníamos nosotros que es que haya unos buenos servicios que mejor servicio o que servicio más necesario es el agua bueno pues tenemos porque Turre es Turre y sus barriadas y donde viven ocho ciudadanos de una barriada son ciudadanos de Turre y tienen sus derechos como los que aquí estamos bueno pues cogimos los cazadores y estamos ya cansados de mandar cubas de agua en verano porque no tenían y demás bueno pues una gestión con el presidente y dijimos presidente esto hay que dar una solución solución que tenemos unos vecinos que tienen una necesidad que yo he hablado con el alcalde de Sorba con Pepe Fernández que es diputado y que está dispuesto a colaborar con nosotros aunque sea de otro término municipal que ya sabéis los problemas que tiene el agua en los distintos pueblos está dispuesto a que llevemos el agua desde la huelga que es una barriada de Sorba a los cazadores que es una barriada de Turre solamente nos falta la financiación dice el presidente ¿cuánto vale? digo 50.000 euros presidente dice bueno pues vamos a mirarlo pues al día siguiente viendo las prioridades la necesidad y demás pues se consiguió que la diputación le metiera el diente y se pusieran 50.000 euros para hacer la obra bueno pues esos 50.000 euros pagados al 100% por la diputación y no solo pagados al 100% por la diputación sino hecho por una empresa de Turre transporte y aéreo del Cano y con trabajadores de Turre se hizo la obra y ahí están los vecinos que se inauguró el día 24 sin poner un solo duro siguiendo con el agua que fue anterior pues no nos importó enterrar porque un pueblo no se compone de edificios ya tenemos bastante aquí bastante edificios que mantener se compone de servicios como digo y de seguridad como he explicado antes en Turre si se rompía el pozo pues estaban dos tercios del pueblo sin agua pues tres días cinco los que y si el pozo te ha roto un mes un mes hemos enterrado 120.000 euros en llevar una tubería del pozo de aquí de la Casa Alta a la Gramason con todas las tuberías nuevas con todos los mecanismos nuevos para garantizar que el día que tengamos un problema de agua en la sierra o de pozo el agua de Galasa pueda llegar que antes no podía llegar a aquel depósito y que todo el pueblo tenga agua y hemos gastado 220.000 euros y los bendecimos y sabéis por qué no hemos puesto ni un solo euro o lo voy a decir porque cuando entró esta diputación nueva le dijimos que los planes provinciales las bajas que hicieran las empresas en puestos de asumirlas tanto diputación como ayuntamiento que fueran en beneficio de los municipios porque tenemos o no tenemos dinero porque para los planes provinciales que se hacen cada año diputación pone digamos en función del número de habitantes que tiene Turre con 4.000 habitantes diputación pone el 70% del proyecto y Turre tiene que poner el 30% Garrucha que tiene 9.000 pues tiene que poner el 55% la diputación y Garrucha el 45% en función del número de habitantes cuanto menos habitantes ponen menos dinero para que los pueblos pequeños tengan más acceso a hacer obra entonces ¿qué sucedió con esa obra? pues que buscamos las empresas y el 30% que tenía que poner el ayuntamiento lo hizo de baja la empresa que eran 66.000 euros y la obra se hizo por 154.000 euros que los puso íntegro la diputación y ese trabajo lo hizo otra empresa de Turre que es Arime para que nos entendamos mejor el Chupí una empresa de Turre y con trabajadores de Turre y la obra ha costado 154.000 euros porque los 66.000 que tenía que poner el ayuntamiento le hemos puesto cero porque lo hemos gestionado y lo hemos trabajado para que sea cero pero hemos terminado de esa y nos venimos al barrio que algunos han hecho un comentario joder que todo lo gastáis en el barrio no es verdad el barrio es parte de nuestro municipio y el barrio tenía calle en muy mal estado la calle La Navas estaba cayendo la gente habitualmente casi a diario la calle La Almita estaba hecha un desastre la calle Clavel hemos metido todos los servicios nuevos le hemos adoquinado hemos faltado otras y hemos hecho un proyecto de otros 220.000 euros y ha pasado como el anterior se ha buscado la empresa ha dicho el 30% que tenía por el Ayuntamiento se ha hecho de baja y ha costado 154.000 euros que ha puesto la Diputación y el Ayuntamiento ha puesto 0 euros y eso lo ha hecho otra empresa del pueblo que es Transporte y Ario del Cano con personas de Turre y otra empresa de Turre y así se ha hecho y así se ha hecho es decir esas obras se han hecho a coste cero trabajando y gestionando que nos cuenten los que había antes cómo lo hacían para gastar y gastar y encima no hacer ninguna obra nosotros llevamos dos años y hemos hecho obras y obras que vamos a seguir ellos hacían empezamos una obra cuando llegaban las elecciones y luego ni la terminamos ni tenemos que pagar a los que hemos llegado porque creen que los ciudadanos solo ven el último mes cuando llegan las elecciones no nosotros hacemos cada vez que podemos una obra y ya sabremos venderla y explicarse a los ciudadanos para que lo puedan valorar y si no lo valoran mala suerte pero yo creo que es mucho peor dejarlo para cuando llegan las elecciones y luego no poder hacer ninguna porque todos los pueblos quieren hacer obras en vísperas de elecciones y luego no llegar a hacer ninguna y nosotros seguimos haciendo todas esas obras decir se ha comentado aquí mirar cuando han hecho en el cerro de 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 la mezquita el ministerio de defensa por interés nacional de la defensa ha hecho una obra allí bueno pues aprovechamos aprovechamos que se rompió el camino estaba ya bastante roto y se rompió más y casi nos matamos con Eduardo Zamarripa el teniente general de infraestructura del ministerio de defensa porque no tenían presupuesto y le sacamos 50.000 euros para arreglar el camino que va de Cabrera al cerro a la mezquita y se asfaltó prácticamente casi todo y se ha arreglado que van los coches muy bien 50.000 euros más que son casi todos los 10 millones de pesetas que lo ha puesto el ministerio de defensa y el ayuntamiento cero euros llegamos aquí si es que hay que partir de lo más básico cuando llegamos nosotros y no nos servía ni una bombilla ni había un euro pues llegamos en un mes de junio a mediados de junio que nos asábamos de calor y estaba el centro nuevo el centro médico nuevo recién inaugurado y la tercera edad y no se podía vivir no tenía aire la gente se asfixaba no podían vivir y nosotros no teníamos donde acercarnos porque no nos servía nadie para poner aparatos de aire sin pagarle y me fui a diputación y le hice comprender al presidente que eso había que arreglarlo que las personas no podían estar en el centro médico en la tercera edad sin aire y nos dio 14.000 euros y pusimos el aire a coste cero a coste cero y prometimos derribar este edificio y lo derribamos y habrá gente que le guste otra que no le guste pero nosotros en las lecciones dijimos que lo íbamos a derribar y estamos orgullosos de haberlo hecho estamos orgullosos de haberlo hecho hay otras muchas obras que os podría comentar como se ha dicho de camino con el plan encaminador hemos hecho un camino en el Rollo Morena de un kilómetro y medio de asfalto de firme de hormigones 100.000 euros que ha puesto la Junta de Andalucía al 100% y el Ayuntamiento de Turres cero hemos arreglado todos los caminos hemos hecho escolleras cuestas de hormigón maquinaria niveladora rulos 250.000 euros en camino sin poner un solo euro y eso es lo que hoy le estamos contando a estas 60 o 70 personas y que se está grabando para que el que quiera lo pueda ver en internet y para el que no crea o no esté de acuerdo que venga al Ayuntamiento o para si la oposición tiene algo que alegar que venga y que lo alegue esa es la realidad nuestra verdad y la verdad del municipio trabajo y gestión como no puede ser de otra manera pensando en los ciudadanos como digo que os voy a contar de la obra de el PER el PER estamos recibiendo más dinero que jamás y estamos haciendo obras de importante nosotros hemos tenido que hacer nueva la calle Raval porque se inundaban las casas echarle hormigón volver a poner los adoquines meter los servicios hemos tenido que hacer la mitad de la calle alta que los vecinos estaban con sus casas inundadas hemos tenido que hacer parte de la calle El Tranco parte de la calle Estación todo eso lo muestro con la obra del PER con la obra del PER aprovechando el trabajo aprovechando el dinero para materiales como así vamos a seguir y ya van a empezar y dirán pero bueno pero es verdad que en Turris ha hecho esto en esos dos años pues yo le invito a ustedes que vayan a todas esas calles que vean hasta las macetas que no hemos gastado cuatro minutos que hemos puesto en el barrio para darle un encanto especial para que sea algo diferente para que lo cuiden y también le digo una cosa hay cosas que no estamos contentos en el barrio en la calle La Ermita en concreto hemos tenido que limpiar dos veces ya la basura que se tira a las casas de abajo estamos dispuestos a poner cámaras estamos dispuestos a poner contenedores estamos dispuestos a hacer respetar la ley y estamos dispuestos a multar desde 600 euros hasta 6.000 a las personas que no lo respeten y en el barrio van a tener que cumplir y tener contenedores o respetar y no tirar la basura a los demás y ser ciudadanos como todos y ese sacrificio que hacemos todos tanto en el barrio como en el resto del pueblo tenemos que respetar y el mobiliario urbano vale mucho dinero y los servicios valen mucho dinero y que las empresas vayan a limpiar vale mucho dinero y no podemos permitir que unos ciudadanos que no respetan sigan haciéndonos gastar más tirando basura donde no deben y otras muchas cosas más me están diciendo que se están poniendo imágenes en la pantalla de esas obras que estoy comentando que se han hecho esa es la realidad porque cuando las inauguramos el otro día el día 24 que estuvo aquí por segunda vez el presidente de la diputación y el diputado y alcalde de la comarca ya se grabaron y están ahí y eso perdón y eso no se puede cambiar fijaos bien porque creo que es tarde antes de de final de año se prometió y va a ser una realidad vamos a tener un campo de fútbol nuevo va a costar 371.000 euros lo vamos a hacer por administración que ya nos lo ha concedido la diputación no lo va a hacer ninguna empresa lo vamos a hacer nosotros por administración y os voy a decir por qué porque con 371.000 euros queremos hacer obra por valor de 500.000 que es lo que vale lo que ahí se va a hacer apretándole a la empresa y a los trabajadores que vayan a hacer esa obra porque va a valer vale sobre 500.000 entonces si se hubiera sacado a concurso hubiese imposible ni baja ni nada y va a poner 260.000 euros la diputación y 111.000 que vamos a poner en el pueblo de Turre pero vamos a tener unas instalaciones definitivas para que nuestros hijos vecinos puedan disfrutar de ellas y como ha dicho Juan Ángel vamos a poner la electrificación en la huerta que aquí en Turre no se ha hecho electrificación nada más que cuando ha gobernado el grupo independiente o el partido popular o este alcalde que le está hablando que en el año 95 al 99 pusimos la luz desde la puerta azul a Turre en aquellos tiempos más de 28 millones de pesetas con dos transformadores donde pusieron 45.000 pesetas cada vecino que se benefició que era la parte municipal y nunca más ha habido electrificación rural en Turre ahora va a haber otra vez y vamos a hacer una obra de 242.000 euros donde la diputación va a poner 123.000 euros y donde el pueblo tendremos que poner unos 60.000 euros aproximadamente que son 10 millones pero no lo vamos a poner lo van a poner los 43 vecinos que se benefician de esa obra y que van a tener la luz y que van a tener que poner cada uno 1.500 euros y los van a poner y el resto del pueblo no va a poner nada y vamos a hacer la electrificación rural y el año que viene por esta fecha espero porque como he dicho la fuente morisca hoy se cierra el plazo y mañana a la 1 de la tarde se abrirá el año que viene tendremos la fuente si no terminada en obras seguras porque ese compromiso es real y porque vamos a utilizar dos planes provinciales del año 2014 y 2015 por valor de 440.000 euros que no será solo la fuente morisca sino el entorno la unión con esta plaza la unión con la avenida de Almería y algunas de las calles del pueblo dos o tres calles que están en muy mal estado esperamos poder llevarlas a cabo y esas son obras que se van a hacer y las que están hechas y las que yo estoy diciendo es porque tenemos el 100% de garantía de que se van a llevar a cabo no solo eso estoy convencido que antes de que acabe la legislatura tengo solicitado bueno al margen de talleres de empleo para puestos de trabajo de cocina de ecología de turismo agrícola de ecológica agricultura ecológica tenemos pedido a la Junta de Andalucía proyectos presentados lo que no está escrito para que puedan venir a Turre y se puedan crear trabajo para la gente pero tengo solicitado la posibilidad de que haya un dinero aparte para poder hacer más ancha la carretera que va a Cabrera o asfaltarla poder hacer algún pozo más de agua poder hacer otra pista de pader muchas cosas más que tenemos en mente que algunas verán la realidad no todas antes de final de la legislatura las que he dicho antes son verdad y también asumir pues lo que se pueda entender como un fracaso que no me importa asumirlo como un fracaso pero que yo os cuento la verdad de ese fracaso mío y de mi equipo de gobierno como sabéis el equipo de gobierno anterior se marchó diciendo que no habían dejado el dinero para hacer la avenida de Almería que se iban con la satisfacción de que no habían dejado el dinero de la avenida de Almería ya os lo he dicho el año pasado y lo vuelvo a repetir ahora el año pasado terminamos de limpiar todos los cajones ni un euro este año hemos picado hasta las paredes del ayuntamiento ni un euro no tenemos esperanza ninguna de que aparezca ninguno del dinero que dijeron que no habían dejado para la avenida de Almería lamentablemente así es tengo que deciros que por parte de nuestro partido le convencimos para que los presupuestos del año 2012 y 2013 el 30% de la avenida de Almería de esos 6 millones de euros que era 1.400.000 euros la diputación lo pusiera en sus presupuestos y así está recogido es decir el 30% que tiene que poner diputación está en los presupuestos de 2012 y 2013 sin embargo el 60% de la Junta de Andalucía pese a un convenio firmado en el año 2006 no está en ninguno de los presupuestos cuando comenzó la legislatura en las reuniones que tuvimos en Sevilla las que hemos tenido aquí en Almería con los distintos delegados de Obras Públicas nos dijeron que no podían asumir lo de los 6 millones cuando antes ya lo iban a asumir y que en todo caso asumirían el 60% del convenio firmado que eran 3.200.000 euros bueno ponían asumido ese 60% como sabéis después hubo elecciones en Andalucía estuvimos esperando eso fue por parte del Partido Socialista y en el pacto de gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida la Delegación de Obras Públicas o la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía la tiene Izquierda Unida esperamos varios meses que se nombrara el nuevo delegado de Almería en este caso delegada de Obras Públicas nos reunimos solicitamos que se reúna la Comisión de Seguimiento y siempre mismo sanbenito que no hay dinero y que no hay dinero deciros que por nuestra parte no va a quedar que nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir diciendo la verdad que la Diputación ha cumplido que nosotros hemos cumplido y que con la Avenida de Almería no ha cumplido la Junta de Andalucía ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida decir que con la Avenida de Almería algunos gobernantes nuestros y de fuera de Turre arruinaron nuestro presente otros están intentando arruinar nuestro futuro entre nosotros y ustedes intentaremos que ese futuro no nos lo sigan arruinando poniendo a cada uno en su sitio y trabajando y gestionando con entusiasmo con cariño hacia nuestro pueblo y esa va a ser nuestra labor y ese va a ser nuestro interés el tiempo que aquí estemos como digo os podría seguir hablando de muchas cosas más pero creo que por hoy está bien simplemente como no podría ser de otra manera pues el daros la gracia por dos razones una por darme de nuevo la oportunidad de ser vuestro alcalde que para mí es un orgullo representar a los vecinos de mi pueblo el que ellos hayan querido que yo sea su alcalde y que conjuntamente con mis compañeros pues representemos a los vecinos de Turre que administremos lo que es de ellos lo que es de ellos y que nosotros asumimos el reto como digo con toda la responsabilidad y con todo el cariño y que vamos a seguir haciendo esas gestiones con el entusiasmo necesario y siempre con la intención de tener un pueblo mejor con unos mejores servicios y donde todos podamos disfrutar mucho más de lo que hay pese a la situación que no encontramos y que por supuesto como todos sabéis no estamos en las mejores condiciones yo a los pocos o muchos que estáis os doy la gracia en mi nombre en el nombre de todos mis compañeros y decir que en lo que fallemos en lo que sea siempre será por un error pero nunca con mala intención con generar algo que pueda crear mal a un vecino o un mal económico a nuestro ayuntamiento que perjudique el interés de los océanos nuestra intención es trabajar ahorrar y como digo seguir adelante que esa es nuestra misión gracias y buenas noches y si Dios quiere y no pasa nada el año que viene seguiremos de nuevo haciendo este acto porque muchos de ustedes pensarán ¿y para qué quizás este acto? bueno pues ese compromiso nuestro que digo que tenemos y que lo vamos a seguir haciendo cada año gracias